Música Ay cabos, que barbaridad Ay cabos, que barbaridad Se llevan a pura y no vuelve más Se llevan a pura y no vuelve más Ay hombre, y no vuelve más Se llevan a pura Vanessa Música 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 Tanico aclamaba, lloraba y decía Tanico aclamaba, lloraba y decía Se llevan a pura y no vuelve más Se llevan a pura y no vuelve más Ay hombre, y no vuelve más Música Música Oye, DJ Minozao Oye, surgui surgui Oye, DJ Minozao Ajusta, te haría en la botella, lo hacía pendejo muchacho Mira como él se duerme la gente bailando, Sebastián Ahí sí Música Música Haga medio anísio, miren que sorpresa Oiganme Dionisio, miren que sorpresa Se llevan a pura, a la fortaleza Se llevan a pura, a la fortaleza Ay hombre, a la fortaleza Ella, ella, ella So, se la llevaron, a ella Es el típico urbano, eso es para ti Mariana Botella Cambio, cambio Sebastián Escucha mi conga, un muri Un muri Oigan, ¿cómo te dice mi bajo esta noche? ¡Vino, boy! Dos, tres Dos, tres ¿Qué? Díselo de nuevo, con el sol ¡Vino, boy! Dos, tres Dos, tres ¿Qué? Díselo de nuevo Díselo de nuevo ¡Vino! No! ¡Vino! 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 Muchacho diablos ¡Vino! ¡Vino! Ahí están sonando los muchachos Ahí están sonando los muchachos Orquesta, sin Irving Baby El tiquito urbano, eso es para ti Harrison Ay, genito país Melodía, Isaía, melodía Los aplausos, los aplausos, Oaxaca Eso Carajo Gracias